Considerado un genio del surrealismo, amigo de Salvador Dalí, Picasso y uno de los mejores cineastas y más influyentes del siglo XX, Luis Buñuel sigue siendo referencia para decenas de creadores del séptimo arte. La locura, la vida marginal, los sueños, la religión, los resquicios burgueses y las pasiones humanas fueron sus obsesiones y las plasmó con imágenes inolvidables en cintas como Un perro andaluz, Los olvidados, Nazarín o ese oscuro objeto del deseo y actrices como Silvia Pinal o Miroslava. Ahora la Cineteca Nacional presenta la exposición Buñuel en México donde hay fotografías, guiones, vestuarios, utilería, guiones que utilizó Luis Buñuel para sus fantásticas películas. Un acercamiento al genio de este director que marcó el gusto por el cine y a la cinematografía mundial.